Los mercados de la capital se encuentran abastecidos con muchos productos de la canasta básica. Le ofrecemos reposo, zanahoria, pepino, chile, todo lo que es especie, de jamaica, tamarino. ¿Y los repollos cuánto valen? 10 córdobas. ¿Zanahoria? 3 por 20, 4 por 20, a 10 córdobas. ¿De todos los precios? Sí, de todos los precios. Depende del tamaño de la zanahoria. Aquí están los precios de las carnes. Bueno, la carne del cerdo la tenemos a 80, lo que es la posta, lo que es el lomo está a 90, la costilla 75, la posta de res la tenemos a 100, el lomo está a 110, le ofrecemos chicharrones ahí a 80 la libra, a 160 la libra. En cuanto a los perecederos, estos son los precios. Se mantienen entre 15 y 14 córdobas a la libre papa, eso dependiendo de la calidad y la variedad. Bueno, la sovieta 10 córdobas, la libra hasta 12, la pequeña para pulpería. Y lo que respecta a la chiltoma, hermano, eso sí ha subido y el tomate, ¿oíste? Vale hasta 80, una docena de chiltomas grandes. Y un poco mediana puede llegar a 60. El tomatito anda desde 120, 110, 60, 240, hasta 220. Zanahoria, aguacate, tomate, plátano, cebolla, chiltoma. ¿Y hasta chile? Chilerito, mi chile favorito que vengo aquí yo. Qué bien, le damos un precio. Barato, a 10 córdobas. El pollo y el huevo han bajado de precios de acuerdo a estos comerciantes. Estamos vendiendo la cajilla de huevo a 80 y a 75 córdobas. La cajilla de huevo mediano. El huevo grande de 4 libras y media vale 100 córdobas y le damos a 95 los mayoristas. Continúa la promoción 3 libras de pollo por 100 córdobas. Las caras remolidas están a precios baratos. Y las salchichas, mortadela, desde 30 córdobas a las libras. Y en cuanto a los productos lácteos, estos son los precios para esta semana. Los otros quesos se mantienen, como el queso suave 50, la mozarella 56, el queso de crema 50, el quesillo de hojita 72. Tenemos vegetales redondos rellenos al mismo precio. Tenemos la coja fresca 70 y la coja seca 38. ¿Cuál es el que vale 72? El seco, el que come todo el día la gente. Se espera que esta misma semana ingresen más productos a los diversos mercados de la ciudad. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.